En más de una oportunidad Pampita dejó muy en claro que le encanta formar parte del bailando. Además de divertirse muchísimo, está constantemente en contacto con una de sus mayores pasiones, el baile. Es sabido, a Carolina le encanta bailar. Toma clases, de un montón de ritmos. Va variando, pero siempre está en movimiento. Por eso, le encanta ver a los participantes romperla en la pista. A veces, tras ver las coreografías de la noche, la modelo se queda con ganas de bailar. Por eso, optó por aprovechar los cortes. Cuando el espacio publicitario toma protagonismo y los televidentes están a la espera de que regrese Show, Pampita baila divertida. La modelo compartió una foto moviendo sus caderas y revelos en el corte. Apasionada.